En esta oportunidad ingresamos un pedido de informes, un proyecto de resolución y un proyecto de ordenanza. El pedido de informes está relacionado con las actuaciones que está llevando a cabo el Departamento Ejecutivo Municipal frente a la adaptación y mitigación al cambio climático, entendiendo que el Intendente el mes pasado participó de una conferencia en el marco de la Maratón Climática organizada por la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático y es por eso que queremos conocer las actuaciones que están llevando adelante desde el Ejecutivo que un poco las destalló el Intendente en esa oportunidad. Bueno, sí también presentamos un proyecto de resolución instando al Ejecutivo a que coloque elementos de seguridad en las fachadas del edificio municipal, considerando el estado de deterioro que presenta en las galerías y en la fachada y eso representa un potencial peligro para los peatones y para los propios empleados. Así que pedimos que se tomen cartas en el asunto y se coloquen algunos elementos de seguridad. Y el otro proyecto, proyecto de ordenanza que hemos presentado, que estamos presentando ahora en el recinto, tiene que ver con la creación de la infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Paraná. Una herramienta tecnológica, un recurso que consiste en un conjunto de datos para contar con información accesible al ciudadano y para que el estado disponga de esa herramienta también para la planificación, el ordenamiento de la ciudad y el conocimiento por parte de la ciudadanía de diferentes cuestiones de interés que hacen a la realidad de la ciudad.